La historia de Club Penguin comienza en el 2005 cuando Alien tuvo una grandiosa idea de crear un mundo virtual online en donde los jugadores pudieran convivir jugando sin preocupación y vaya que tuvo éxito es por eso que hoy es uno de los sitios más visitados de Disney que nunca y si tú eres un grandioso guía de turista y creo que sabes todo, es por eso que hoy te presento 8 datos que desconocías de Club Penguin A Shnail se le ocurrió la idea de crear Club Penguin en un día de 2004 mientras veía las noticias Club Penguin tiene más de 200 millones de usuarios registrados y 30 millones de registros diarios Club Penguin comenzó con 10 empleados pero creció a más de 100 a finales de 2006 200 empleados diferentes reciben 40 mil correos electrónicos por semana y deben de responder a todos y cada uno de ellos Club Penguin tiene un ingreso de 50 millones de dólares El equipo en un principio iba a llamarlo Penguin World, Penguin Land o World of Penguins Finalmente se emplearon en Club Penguin después de pensar que debe ser un club o comunidad Los artistas de Club Penguin trabajan con Adobe Photoshop con un Wacom Pen Display Sony estaba a punto de comprar Club Penguin en el 2007, sin embargo Sony perdió contra Disney Esto es todo, espero que te haya gustado este video, ya saben denle, suscríbete y compártelo con tus amigos para que sepan más de este canal Recuerden dejar abajo sus sugerencias de cosas que quieres saber un poco más y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!